Y te fuiste Y no dijiste adiós Ni siquiera me pidas perdón No, no, no No, no, no Yeah, yeah, yeah Y te fuiste Y no dijiste adiós Ni siquiera me pidas perdón No, no, no No, no, no Yeah, yeah, yeah Y ahora soy lejos de ti No sé quién soy Del dolor que pase No puedo dormir Yeah Si no estás aquí Yeah, yeah, yeah Me dejas herido Júgase conmigo Me encuentro perdido Ya no sos mi abrigo Eh Y ahora solamente Te pido que salgas de mi mente Yo que juraba Conocerte Pero tú fuiste mi mala suerte Tantas veces pensé en esconderme Pero tu reflejo sigue aquí presente No quiero nunca más verte No quiero nunca más verte Por mí que te vayas bien Te deso suerte Y te fuiste Y no dijiste adiós Ni siquiera me pidas perdón No, no, no No, no, no No, no, no Yeah, yeah, yeah Y te fuiste Y no dijiste adiós Ni siquiera me pidas perdón No, no, no No, no, no Yeah, yeah, yeah Realmente no sé si pueda continuar Me sigo estrellando con la realidad No puedo cambiar lo que yo hice atrás El amor es una maldita enfermedad Todo lo que hice se me lo tatua en la piel Quisiera mirarte como lo solía hacer Te di todo en mí y ahora tengo que perder Me ahogo en el llanto, creo que voy a enloquecer Destrúyeme y dime lo que quieras Hice todo lo que pude a tu manera Ya no mientas, tú nunca fuiste sincera Lo que te duele es que otra debía me quiera Fue sin pensar que a mí la puedes regresar Yo no soy el mismo idiota que te sole a perdonar Yo no pienso perder mi hipocadignidad La baby que ahora tengo si me sabe valorar Si me sabe valorar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah La baby que ahora tengo si me sabe valorar Y aún no sea monks en el grupo No te digo ЮN Yo no soy mayor Te inoc son versus Y aún no siete Gracias por ver el video